Yo soy, yo soy María Guayrao, ¿sabes lo que es Guayrao? No, no, es un ave que habita, es un ave que habita el, uno de los lujeros, y le gusta hacer comido de... ¿Viste el museo por arriba acá? Yo lejo de Arica, un museo volante, ¿no? ¿No tiene gente? Sí, 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 sí. ¿Qué es Guayrao? Porque allá arriba hay mucha seguridad, y viene para acá a buscar los mejores diseños, porque mi peito se va a estar al punto de la fe. ¡Gracias!